Carlos R en este momento, pero ya están listos y abren las compuertas y están en carrera Willy G tratando dice Don Carlos R al lado y muy cerca dentro Willy G en los primeros 250 metros de carrera a la delantera Don Carlos R despega dos cuerpos aquí pasando la meta por primera vez Don Carlos R cuerpo y medio al frente Italy Pride son de goma lucha en el segundo lugar a un cuerpo para el cuarto están adentro Willy G y afuera en Buya Boy último a solo tres cuerpos está lluvia de nieve se acercan al poste de los 1200 metros Don Carlos R dos cuerpos en la delantera Italy Pride para el segundo lugar a medio cuerpo son de goma al tercero a uno y medio en el cuarto Willy G a dos en el quinto lugar en Buya Boy que domina por un cuerpo a lluvia de nieve pasan los 1000 van a los 900 metros finales y Don Carlos R se mantiene en la delantera con cuerpo y cuarto para el segundo se coloca afuera son de goma a dos en el tercero Italy Pride a medio en el cuarto adelanta a la parte de adentro lluvia de nieve que despega ahora un cuerpo sobre en Buya Boy pasan en los seis van a los 500 finales y sigue dominando Don Carlos R por dos cuerpos para el segundo lugar son de goma a medio en el tercero sale a la parte de afuera lluvia de nieve entrando en la recta final Don Carlos R se mantiene en la delantera por cuerpo y cuarto lluvia de nieve ataca afuera pero Don Carlos R se despega con dos cuerpos y medio tres aquí en los 125 metros finales Don Carlos R se sigue despegando va a ganar ampliamente por unos seis cuerpos lluvia de nieve el segundo tercero son de goma luego Italy Pride Willy G la última posición para en Buya Boy ¡Nos ce los señores!